¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y se fue. No, ahí está. Sigue ahí, sigue ahí. Pero necesitamos un juez del público. Porque este es un slam, entonces, aunque hay que mantener un poquito de tradición. Entonces, ¿quién quiere ser juez? Es un espacio abierto. ¿Quién será? Debería ser alguien que no conoce a ningún de los poetas. De los poetas. Ah, sí, también. Que no conozcas a... Que estés nuevo a este espacio, así, o que no conozcas acá. Bueno, está bien si conoces a tu poeta. Está bien eso. No se preocupen. Solo... Ok. Voy a dejarlo pendiente. Entonces, las reglas de slam. Tienes tres minutos. En este ciclo van a haber dos rondas. Entonces, van a pasar todos a un inicio. Y luego, ¿quién? Los tres con mayor puntaje van a pasar a la segunda ronda. Y ahí sí va a ser... ¿Quién queda primero? ¿Verdad? Entonces, va a ser un poco intenso. Pero es porque tenemos mucha gente. Y si no, estaríamos aquí hasta las doce de la noche. Si éramos tres rondas. Entonces, esta noche son dos rondas. Y, pues, ya saben, es un punto de cero a diez. Nos gustan los decimales. Porque así, si hay un empate, ayuda a que hay decimales. ¿Verdad? Y, pues, sí, no tienes que saber nada de la poesía. No tienes que ser escritor, escritora. Puedes decir cualquier cosa, ¿no? Solo te interesa y está bien entendida y abierta en una plaza para ser juez. ¿Qué más puedo decir? Vamos a tener un puente de sacrificio, que va a ser Luis. Entonces, pueden palentar motores. Jueces. Aquí están con sus, así, con sus reglitas, a ver qué les dan. Y, pues, nos gusta que los jueces utilicen un parámetro de originalidad, de impacto, de un poco de la corporalidad y también que tenga algo de lírica, algo de juego. Entonces, todo eso son como los criterios que puedes mantener en mente. Si dices, ay, es que yo no sé cómo decir si algo es un diez o es un siete, ¿no? Entonces, con eso... Eh, pero todavía falta el último juez. Sí, por eso... I'm waiting. A ver, aquí. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! A ver, a ver, finalmente, clente, introduzcate aquí un poquito, dinos de donde vienes. Hola, me llamo Martín. Hola, hola, hola. Hola. Reconozco a Luis. ¿Qué bien? Cuando estaba en una high school, él vino a... ¿Cómo se llama? Al local. Leó al Cali y él estaba... Quería gente para hacer una competencia de poesía. La poesía, la orden a bomb. Y, uh... Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. He even feludes me. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. So, yeah. Gracias, Martín. Gracias. Así que me tenéis que dar una calificación bien buena, ¿ok? Me la calificación bien buena. Ok. Pero, ¿por qué antes de esto, si nos vemos? Ya, yo creo que estamos listos. Ayuda, si quieres escribirla, si tienes un lápiz o algo, te vamos a dar un papel y algo. Este, también tengo el otro. Voy a dar un papel para que... Y ahí está, cómic listo y preparado. Bueno, entonces, como les dije, un puntaje de 0 a 10. Y vamos a comenzar este slam diáspora en vivo con nuestro poeta de sacrificio, y gran apoyante a este proyecto, Luis. Luis. Soy más viejo que todos ustedes, ¿verdad? Yo me recuerdo en 1991 cuando ganaron los Bulls de Chicago, ¿ok? Fue un gran cosa por todo Chicago. Entonces, este poema tiene que ver con eso. ¡Ah! Se me olvidó el reloj para el tiempo. Que Luis va a estar marcando tiempo, ¿eh? Sí. Ahora. Pero no se preocupen. Se pueden pasar unos 15, 20 segundos. No hay problema. ¡Bulls win! ¡Bulls win! ¡Bulls win! Todo el barrio celebrando. La alegría era lava. Toda la ciudad convertido en un volcán. Deriguiendo en cada calle, en cada depa, en cada alma. ¡Bulls win! ¡Bulls win! ¡Bulls win! La lava. Eran los fuegos artificiales brotando hacia el cielo. ¡Bulls win! La lava eran los años invierto debajo de la tierra, listo para llover encima de la policía. Junio, 1991. El principio de la década más peligrosa en Chicago. Digo, la más caliente. La humedad atrapaba el humo de las armas en el aire. Más de 600 metanzas cada año de los noventas y varios eran por un par de los tennis Jordans. Las pandillas controlaban las esquinas. Las pandillas legales, con uniformes e insignias, controlaban las calles, cazándonos como animales. Ellos, sofocándonos como el calor, como la humedad. El 12 de junio, 1991. Bulls, contra Lakers. Air, Jordan, contra Magic Johnson. Toda la ciudad calmada cuando empezó el juego. Esperando el último segundo. Esperando el primer campeonato. 3, 2, 1. Primero. Se escuchaban las bocinas de los carros tocando como trombones y trompetas. Entonces vinieron los fuegos artificiales. La gente en cada depa gritando y saltando como una estampida de toros. Salimos revueltos en las calles. Esto. Por las décadas cuando invadido a nuestros barrios. Una manifestación sucedió. Esto era nosotros diciendo ya. Ganamos. Negros y latinos unidos. Aunque solo era para una noche. El 12 de junio, 1991. La noche que Chicago se levantó. 13 de junio, 1991. Por la mañana, la luz del sol reflejada en el vidrio quebrado. Sangre seca en la acera. Silencio violento en el aire. Olor de resistencia permeado en las calles. Por un par de horas. Ganamos. Aplausos. 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 Ahora veo una amiga Vanessa. Hola Vanessa. Esa no live chat. Ya llegó el surmestre. Entonces, ¿qué nos dices? ¿Qué puntos le das a Luis? 8.8. 8.8. Uy, aquí mira, tú puedes decir aplausos, aplausos, si dices que fue muy bajo puedes decir, uuuh, que mal si tú quieres decir 10, dile 10 puedes gritar, aquí no es algo así serio que solo escuchan y están calladitos queremos que esperan tú a ver, entonces vamos a practicar un poquito, todos hagan esto con sus pies está bueno, un poquito de ritmo muy bien, también podemos gritar, podemos decir así es muy bien muy bien, todo esto queremos queremos en este slam la palabra viva, verdad que no Martín, verdad entonces, ¿cuál es su bondiaje? 10, ya es 10 muy temprano luego comienza a estar en el final ellos están todos sentimentales es que eres su maestro y ahora Comi, ¿qué nos dices? le doy un 9.5 un 9.5 entonces así va a ser el proceso ojalá disfrutan de esto y vamos a comenzar con nuestro primer poeta ¿quién es? el primer poeta es perdón Antonio B Antonio B el siguiente será Uriel un aplauso para Uriel un aplauso para Uriel que han estado aquí en Chicago desde los 7 años este igual que tú en la secundaria también me convencieron unos maestros a ir a louder than a bomb porque siempre he estado escribiendo desde los 7 años y no fue hasta la secundaria que empecé a escribir aunque ahora he estado escribiendo otra vez pero creo que mis poemas en español son de mis peores pero hay que estar tratando este de la forma que yo escribo es de escribir de una forma donde se haga más impacto en las menos palabras posibles entonces muchas de las cosas que escribo son de doble y triple sentido las palabras que uso pueden ser tres cosas al mismo tiempo esta se llama Prisca Mater sin saber ni qué decir cuando la fantasía corre en mente de oportunidad perdida como arena en la palma abierta de lo más bello en este mundo el verla pintar brocha en mano el reflejo de su mundo vientre de su alma el misterio de ojos negros con deseo de comprensión universal ella con apetito de colores y la historia de pinceles en sus manos la pintura seca en sus yemas y el agua mugre en el bote ella de labios rojos y mejillas pecosas con manos cansadas de esfuerzo sombras maquilladas encubriendo noches insomnio y ella volteando a verte verme a mí y su sonrisa incitando mi derretir muchas gracias por abrir el espacio de la poesía y entonces esta vez vamos a comenzar con cómic desde México claro yo le pongo un nueve cerrado nueve nueve cerrado le doy un 8.5 8.7 8.7 entonces lo que lo que dijo el compañero sobre sus poemas en español por eso precisamente estamos haciendo esto para que podamos jugar también con nuestro español que podamos jugar en otros idiomas y otras perspectivas nuestras verdad entonces más allá del español pero aquí estamos empezando entonces quien sigue Sofía Sofía un aplauso para Sofía Sofía no no llegó Sofía estaba en la lista pero no llegó Sofía Fabiola no 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 dos poemas no solo tienes uno no no Vamos con One Hole One Hole Ahora sí Yo sé que lo está aquí Ah, ahí está Buenas noches a todos antes que nada Esto es trampa, ¿no? Porque los anticipados Se me hicieron aquí Bueno, voy a tratar de De exponer por aquí Un texto Que Está dedicado a A este punto azul que habitamos A nuestra madre de tierra Por ahí un Una redención hacia ella Tiembla de miedo Poema a la madre de tierra Ahora quiero hablar en silencio Con la tierra Sucumbir empuñando las manos Encima de ella Que el sudor de la frente Caiga mezclado entre lágrimas Es tiempo de pedir perdón Por acción y por omisión Madre de tierra Perdona la evolución El lenguaje, el silencio La inacción, las fronteras Y el progreso Perdón por la barbarie de ahora Por la bipedestación Por las antiguas civilizaciones Los viajeros que cruzaron El estrecho de Peri La fauna aniquilada Por el lejano inicio De la autodestrucción Y por su cercano fin de ciclo Perdón por las milenarias Batallas en tu contra Por la aparición de la guerra Por sus absurdas justificaciones Y sus ríos de sangre Por la aparición de los esclavos Y por quienes se creyeron Sus dueños Por los navegantes Que esturcaron mares Para expandir su poder A otros continentes Por los imperios Las conquistas Las dinastías Los clanes Los machos alfa y beta Por la mal llamada edad media La revolución industrial La atropellada imposición de creencias Por los pozos sin fondo Por el maltrato Por el maltrato A charcos Cuencas Arroyos Riachuelos Lagunas Mares Por la modernidad La máquina de vapor El ferrocarril La llegada de la luz El teléfono El automóvil Los buques de guerra El puto antihombo Pardero Nuevamente Perdón por la modernidad Que depreda Por la era de la electricidad Por el plástico La electrónica Por la explotación del petróleo Y su mal uso Por crear el monstruo De la contaminación Por la era de in vitro La barbarie Que ahora es a barbarie Por dejar de ser cuadrúpedos Por creer en el ser Que somos el homo sapiens Sapiens Por la era de las comunicaciones Que no dicen nada Por la era de las redes sociales Que nos alejan de nuestro yo Por el consumismo Por la nanotecnología Que nos arrancó el alma Por la caza vorante E indiscriminada De inmigrantes en el mundo Por los malos gobiernos Por la milenaria corrupción Por el último siglo y medio De la humanidad Que le ha bastado Para depredar Lo creado hace más de Cuatro millones de años Sí Cuatro millones de años Por ignorar el cambio climático Por nuestra locura Por la locura De dos en disputa Por el odio La discriminación La supremacía Los feminicidios Por los constructores de guerras Por ser insensibles Por no ser críticos Cabrones Y por el maldito dinero Por el poder Y sus consecuencias Por la obstinación De los países homogénicos Y quienes lo apoyan Por el hambre Y la pobreza Por la desigualdad Por la indiferencia Y la soberbia De cada uno de nosotros Por la ausencia De las humanidades En las escuelas Eso nos chinga Cabrones Por los hijos solos En sus cuartos Sumergidos en los videojuegos Mientras sus padres Mientras sus padres buscan En su puesto bienestar Trabajando Catorce horas Sí Catorce horas En una pinche fábrica Por la venta de armas Por la descomposición social Por el silencio Que deja la violencia ¿Han sentido el silencio Que deja la violencia? Por eso y por más Sucumbo ante ti Madre tierra Por la falta de poetas ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Y tú qué dices, Gomi? Yo le pongo un 9.2 ¡9.2! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora vamos con Bono ¡Bono! ¡Bien! ¡Ganó el clan diáspora de este año Porque hay dos versiones Está esta Que es un amistoso Y hay una serie Más formal Y ese sí se conecta A México Con Colme Y a otras partes De Latinoamérica Así que Si les interesa Ahí podemos seguir Haciendo poesía ¡Vamos, Bono! Tengo una máscara Porque mi hijo Tuvo Llego a la casa Con COVID Entonces Es una forma En que Estoy practicando Algo Estoy practicando Con todos Pero ese día Los muero Si paso a la otra ronda Tengo un poema Me gana el crá Porque se llama Para muertos Pero este Trata también La muerte Vestido con mi smoking En la madera Soy llevado al panteón A ser enterrado A ser olvidado Junto a la lápida A mi tumba La gente Se romeró A decir Sueños A convocados Y una fría caza Curtido De un silencioso Negro Que volcaba el ánimo En el señal Dolores Mis hijos Lloraban Las lágrimas Que enjuagaban En hinchados Dolores En las caras Aunque muerte Inmóvil Yo sentía Y escuchaba El salpicar De la lluvia El llanto De mi gente El suave Canto De las alias La perfumada Fragancia De las flores El hueco Silencio Del tiempo Percibí Ese diálogo Arrón Frío Y organoso Lento Y vacío El último beso De Dolores Se adhirió Sobre los Señor Amados Con las anijuelas Se dieron la piel La tapa Se cerró ¡Pum! Escuché El taladrante Maquillero Se llevaba Por la eternidad Mi cuerpo Sin calor La sensación De cómo bajaba Mi coraza De madera Era de un peso Caliente Sobre el diente Lento Lento Descendía La carne Con mis esponjos Quería gritar Existo Pienso Pero no Yo estaba muerto Muerto Sin muerte Condenado A sufrir La inutila Con la comida De milagre De cuero A sufrir A sufrir A sufrir A sufrir A sufrir Nueve Nueve Un aplauso Un aplauso Yo le voy a poner Un nueve Un nueve Cerrado Un nueve Cerrado Muy bien Ahora ¿Quién sigue? Alexa Alexa Un aplauso Buenas noches Todos Un honor Estar aquí Con ustedes Yo Pues yo creo Que Voy a hacer Una de las Menos Experiencias Aquí Conocí a Luis En mi escuela En mi high school Soy la sophomore Es mi primer slam Que se hace En persona Pero pues Aquí estamos Pues mi poema Se llama ¿Y quién es más fuerte? El dolor Es algo mucho más Que el aspecto físico Es algo que nace En la familia De los amigos De la pareja Y de ti mismo Y de todo lo que amas El amor es dolor Y cuando uno No presta atención El amor se convierte En odio Todo por el dolor El dolor es destructivo Para las relaciones Para tus felicidades Y tus esperanzas Y así tu voluntad De seguir adelante El dolor no tiene Remordimientos Arranca pedazos De tu corazón Hasta que no eres más Que solo una Cáscara sin corazón Vacía y sola Y esa cáscara sigue Alimentándose Y cuidándose De sí misma Pero es inútil Ahora que El dolor Lo dejó vacío Esa cáscara Nunca Fue una cáscara Vacía sin corazón Eras tú Todas las risas Y el amor Reemplazados Por lágrimas Y rabia El dolor Es una júmia Ante mente Y toma el control Te pasas todas las noches Intentando de buscar Maneras de liberarte De él Lo ignoras Pero el dolor Es manipulador Vuelve cada vez Que crees Que eres feliz Con alguien Con algo Haciendo algo Y el dolor vuelve Haciendo que recuerdes Todo lo que te dijeron E hicieron Te hace pensar Que las cosas Nunca van a ser diferentes Sin embargo La esperanza Vuelve a aparecer Y te pasan las noches Luchando ¿Quién es más fuerte? Deseas que sea la esperanza Pero como la arena Derramada en una alfombra Pequeños granos de dolor Insisten en quedarse Y tú creces Como el pequeño Merocotonero Y pronto esas heridas Dejadas por el dolor Obcinado Se hacen cada vez Más pequeñas De vez en cuando Una pequeña ardilla Corre por el merocotonero Rasca su vaso La herida se reable El tiempo lo cura todo O tal vez sea la esperanza Que hable Muchas gracias Muchas gracias Qué gran fue A ver Vamos a ver Calificaciones El zombie Me veo listo Préndeme Préndeme Le voy a poner Un 9.3 9.3 Martín 9.2 8.2 8.2 8.2 8.2 Ahora vamos con Johnny Fade De De La Villita Johnny Fade Tenemos que ver Cómo traer La cómica a Chicago Para que conozca Tú también La Villita Hola a todos Nacido aquí en Chicago Pero me llevaron a vivir A México cuando era niño El primer idioma Que aprendí a escribir Y allá fue el español Y por eso es que estoy Con ustedes Compartiendo Mi primer idioma Muchas gracias Como les dije Que han sido aquí en Chicago Sobre este poema Va dedicado a mi ciudad Y a todos ustedes Que compartimos Esta jungla de concreto Eso Fuimos criados En piso duro Jungla de concreto Sentencia perpetua Urbana No existe vida sana Triunfador en la vida Tengo buena gana Aunque en los bolsillos No tenga nada En el lago Michigan Con agua sucia Se baña Cuerpos contaminados Los vacunados Organismos genéticamente Modificados Es la verdad Que enfrentamos Aunque pienses Que seré vencido No se le olvide Que en Chicago Yo nacido Hijo de los rascacielos Por los callejones perdido Rodeado de grafiteros Artistas clandestinos Que no lo hacen Por dinero Ni la fama En el corazón Es donde se gana Yo soy ese conocido Como Johnny Desvanece El que tu cuerpo Extremece Compartir ideas Para elevarte la mente Conocido en varios barrios Y entre tantos Peluqueros Esto del rap Es diversión No lo hago Por dinero Cortando pelo Me gano la vida En carrera Persiguiendo mis sueños Tengo buena fe En el alma Espíritu fuerte No soy corriente Dicen que de España Es mi apellido Es mi gente Pero un tarasco Me dijo que no le haga caso A Vasco Mejor comete unos hongos Y fúmate este pasto Encuéntrate en el lugar Donde no existe el tiempo Con los coyotes Correrás como el viento Escuchando el tambor Haciendo bailar al sol Ya nunca serás igual Mi nombre es Tangaxuan Me doy un 9.5 9.5 9.5 9.2 Y ahora 9.2 Se encuentra Raúl Hay un Raúl aquí Raúl, Raúl Raúl que escribió No No vino Raúl Al que me escribió Bueno ¿Tú eres Raúl? No Tú no escribiste, ¿no? ¿Sí? No, ¿verdad? Abraham Ah, Abraham Ah, sí, sí Ah, Abraham Bueno Vamos, Abraham Hola, mi nombre es Abraham Soy de Zalaya, Guanajuato Me encanta la poesía en español Porque no puedes comparar un Te amo Con un I love you Es tan seco Me gusta la ciencia ficción Estoy un deto Y creo que hay un velo muy transparente Entre la realidad Y lo que no puedes ver Que es la ficción Este poema se llama Tercera tierra Espada del augurio Quiero ver más allá de lo evidente Siento que ya no pertenezco Mi forma de pensar Ahora es una falta de respeto Y las verdaderas faltas de respeto Las premia una academia ¿Qué es este vacío que siento por dentro? Espada del augurio Quiero ver más allá de lo evidente Estas nuevas creencias no van conmigo Soy un anticuado que prefiere andar de manita sudada Que corear canciones de un conejo Alardeando cada vez que encuentre a un hoyo ¿Qué es este vacío que siento por dentro? Espada del augurio Quiero ver más allá de lo evidente Un treintón Que aún llora la muerte de tondera Yaga trató de mantenerme al tanto Pero esta carrera de tendencias Me consume cada día más Los antiguos espíritus del mal Quieren hacer de mi templo Un cuerpo de carente ¿Qué es este vacío que siento por dentro? Espada del augurio Quiero ver más allá de lo evidente Tanta perspectiva hacia mi futuro Sería bueno Entonces Martín Comenzamos contigo 8.6 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 Si en el clan diáspora se permite algo para el escenario Solo una cosa puedes traer Pero a diferencia de otros clans Está bien traer algo Porque a veces para hacer Empatizar algo Parte de tu performance Es bonito Entonces En este clan se permite Entonces ¿Quién sigue? Desde Puerto Rico 9.1 9.1 Muchas gracias, muchas gracias Es la primera vez que voy a una ciudad en Estados Unidos Donde todo es en español Así que gracias a ustedes Si te lo digoto ¿Qué harías? ¿Entenderías algo? Solo criticarías Tú puedes decir cualquier cosa de mí Nada me avergonzaría Me da orgullo mi vida Me guillo de mi estadía Por sobrevivir Como el morviví Tirando espinas A los puerco espín Haciéndome el tonto Cuando convenía O escondiéndome a lo loco Cuando eso debía O haciendo frente Envirtiendo Sacando dientes Y no había más salida Y no son manías Ni peleas por tonterías Es la lucha por crecer Cuando todo lo que te cuentan Son mentiras Que vida vacía Esa que tenía cuando todavía les creía Que la mujer salía de las costillas Y que el mundo por agua jamás acabaría Que no hay mejor modo que la política Y que hay que respetar a la policía Que hay que mantener la dichosa castida Y que la marihuana me iba a decir que asesinar Pero qué bobería Y yo de chamacos les creía Me sentía sucio si la bulleta me hacía Y no entendía ¿Por qué los cojones me dolían? También creí que había palabras malas Si no las repetía podía salvar mi alma Pero qué pasaba Con toda la malicia que en mi mente quedaba Les creía al PIB Que era el partido del pueblo Y los vi a abandonar los macheteros Pensé que la universidad la verdad me iba a mostrar Y con su falso conocimiento También me trató de envenenar Que el departamento de educación Tenía un libro universal Que si me tragaba un chicle Las tripos se me iban a pegar Que un doctor te cura Que un cura no jura Que la vida es justa Que salda con gusto no pique Y que para ser linda tenía que ser rubia Que con ser pulgada no sirve para justa Que Jesús piensa volver A nuestros pecados absorber Nada es verdad Ya yo aprendí Puedo vivir en libertad Con un solo credo que respetar Y si te lo digo todo ¿Qué harías? ¿Entenderías algo? ¿O solo criticarías? Haz bien si puedes El mal no conviene Ríe, ríe, ríe Y llora cuando nada quede Sé feliz Hasta que llegue la muerte Que tras el paso del tiempo Encuentren unos huesos Que la sonrisa conserve Es muy buen 9.5 9.5 ¿Cuál es tu puntaje? 9.9 9.10 Leo the Savage Leo the Savage Está acá Leo, el salvaje ¿No? ¿No llegó? ¿No llegó? ¿No llegó? ¿No llegó? ¿No llegó? ¿No llegó? ¿No vino? ¿No vino? ¿Se está preparando? ¡Ah, no, sí, vino! ¡Un aplauso para ustedes! Muchas gracias Rubiendo como habla en pena que viene arrastrando cadenas Rubiendo como león hambriento de la selva Me cuido de los buitres que me quieren quitar la cena Regreso del intramundo Ya cumplí mi condena Donde estuve escondido en lo más profundo del abismo Donde no llega la luz pero nunca me rendí Siempre seguía avanzando Estuve preparando Dinamita de la buena Para hacer pedazos las cadenas Nunca me detuve creciendo como las nubes Acumulando energía como los volcanes Bajo presión Estuve ausente Ahora estoy presente Y empieza la acción Vengo de un viaje Donde se cuentan las almas perdidas Sin salida, sin regreso Aprendí a vivir en las tempestades En lo más bajo de este mundo Donde no hay amistades Donde no hay desacuerda que existes Aprendí demasiado de la vida Aprendí a perder Y aprendí a ganar Pero siempre tuve presente Que algún día llegaría a mi lugar So como el oro enterrado bajo la tierra Como un tesoro sin descubrir Como un diamante por conocer Como gigante voy a crecer Y desaparecer las piedras del camino Mis escrituras me han rescatado del pango Encontrando la luz al final del túnel Cayendo como tormentas sin aviso Cayendo piedras del cielo Te lo garantizo Nadie sabe lo que viene Nadie está listo Me convirtieron en un maldito Me enseñaron a demostrarles Que mis sueños no eran mentiras Eran verdades Que vengo más listo que nunca No tengo reversa No hay vuelta de hoja Que tengo las ganas de subir arriba Me parece que voy a llegar a la cima Al despierto ya estoy hambriento Listo para devorar como una bestia Con mis garras el león Se leo de la jaula Digo el maestro Pongan atención No se ha ido mal en la clase Voy a enseñarles Como en las artes liricales Soy un experto Controlando tus pensamientos Con experimentos científicos Indictando mis letras En tu cerebro y tu mente Vuela a otros niveles Otro planeta Pongan atención Toma nota Poco a poco fui saliendo De la oscuridad Que me atormentaba Pero fui creciendo Mil mentes más fuerte Que un huracán El dolor nunca me pudo ganar Yo soy el rey de mi mundo No necesito corona Ya nada me detiene Nada me espanta Hoy lo más alto Que nos son alta No necesito cohete Para llegar a la luna Basta con estas letras Que en tanto tipo He perfeccionado Para que lleguen A tu conciencia Muchas gracias Wow, mira Y eso es bien interesante Porque aquí llevamos Un poco de tiempo Haciendo poesía Y ahorita En este slam Voy conociendo a gente Que nunca había visto antes O que nunca había escuchado antes Muchas gracias Por confiar en el espacio Martín 9.4 9.4 ¡Un aplauso! Dinos, Quinto Le doy un 9.6 ¡9.6! 9.4 9.4 9.4 Muy bien Entonces Desde Nicaragua Yacen Yacen Desde Nicaragua Desde Nicaragua Desde Nicaragua Muchas gracias Nacido en Chicago Pero de parte de Corinto Chinadega Nicaragua Si quisiera vivir En un sueño Me quedaría dormido Despertándome Sola por una molestia Pero enfocado En la historia De nuestros héroes Enfocado En la memoria De nuestra lucha Enfocado A regresar A la luz Y la tierra A nacer Es viendo la luz Y a morir Es regresar A la tierra La molestia Es Que yo no veo La luz Y nunca he caminado En esta tierra Tiene mi nombre Pero no tiene posesión La obsección De los hombres Que no son De aquí Han creado Nuestra revolución Nuestro héroe Es nuestro núcleo Nuestra raíz Ha sido olvidada Por haber nacido En el país Del engaño Los pueblos De martí Los han olvidado Para haber aprendido El lindo Del país Del engaño Los discursos De fidelos Han olvidado Pero mi primer idioma Es natural Y eso no se me olvida Las invasiones De Latinoamérica Las destrucciones De mi querido Corinto El robo De nuestro oro La persecución De la libertad Eso no se me olvida ¿Qué me motiva? Son las batallas De la sierra maestra La gente De Segovia La enseñanza De Simón Ya basta Y salte de aquí Basta Y lárgate De aquí La lucha Está viva La lengua Es el machete Dándole filo Cuando platico El boriga Con mi rifle Cuando escribo Mis palabras Son mis balas El micrófono De mi espada Cantando Hasta siempre A mi gente Con el rojo y negro Puesto patria O muerte Eso no se me olvida La luz Y la tierra Es de nosotros Para siempre No se olvide Tienen una historia Tan intensa Bueno Este tampoco Falta para mí ¿Quién? No le prendía Por favor Sí Gracias Prendanme Perdón Y tú que no apareces Perdón Le doy 9.6 9.6 Un aplauso 9.4 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 Un aplauso Y ahora Luis ¿Quién viene? Desde Luquillo Puerto Rico Daila Lee Un abrazo Para las mujeres Y todos los que no Están en la primera Iteración Gracias 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 No lo pueden ver Pero dentro de mí Hay fuegos artificiales Y estoy saltando La alegría Primera vez en Chicago Y oh wow Ahí está Oh Ahí Ahí Publico 360 Publico 360 Muy bien Ok Perfecto Perfecto Esto dice así He visto La constelación De tus sueños Desahuciada En cada lágrima Dramada He visto Como cubres Tu piel Con seda dorada Como Quizás Te desagradas He visto Sagrada la tinta Que te adorna Por debajo Del vestido Pero Prefieres que nadie más La pueda ver Conmigo Conmigo no eres Hombre Ni eres Mujer He visto Que conmigo Seas así de libre Me gusta distinto No es la norma Ni para Alá Ni para Cristo Ni para dar la cara De ver Un poco más Allá de tus adornos Mis niveles de testosterona Se sienten bien En tu acomodo E insisto En buena noche Y en buen provecho Te he visto Bienvenido sea todo Que me quieras ofrecer Cariño Recuerda que yo no quiero Sexo contigo Pero Ese verso en otro Pues más había estado escrito Así que en este Quiero que tu poro lacio Les rinda Preintecía a mis rizos Y aunque viste Retratado Con los párpados De la memoria El emoticón De brillo Que imitan Tus ojos Místicos No te conozco Mis preguntas No vienen de un lugar Oscuro De sofocos Como para que tus palabras Bailen al coro De una respuesta Superficial Que a mí me parece poco Que estés a disposición De mostrarme tu piel Ya no me causa placer Si tus lunares me higo ¿Quieres que para acá O prosigo? He visto brillar Tu desnudez Pidiéndome placer a gritos He visto tu sudor Surcar en los mares Que aún yo no conquisto Y aún no te conozco He visto Mi imaginación Puede volar Más era de Saturno Y sus anillos Pero si te tengo De frente Aclarame esta duda Con la cual Te necesito ¿Con quién A rato Te dudas Tu mente? ¿Con quién Si no es conmigo? ¿Qué le dice a nuestra querida Taira? 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.7 9.7 El mejor El mejor para el último Emilio 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 También un gran colaborador Y apoyante al proyecto Slam Díaz Morales Buenas noches Saludos a todos los poetas, a los amigos, a los extranjeros, a los huellos, a los cabrones, a todos, y a los niños. ¿Por qué son todos iguales? ¿Por qué son todos iguales? Lino ¿Por qué son todos iguales? De la piel morena Dame un trago de café Aquí te traigo mi crema Pa' que tomes tú también A plaga of authenticity hovers over all of us Mexicans To drink and fight To humiliate women Tu catrina, caladera, bigote Silly fucking haircuts and out fresh gear el otro Para ser más y más Tal vez nos dicen Max y Max Trangazos, chingazos, promazos La quebradita, partir la cabeza Romperte el culo A toda madre, desmadre Hijo de su puta pinche verga Coyotes, cerdos, los perros, ladrones Echando habladas Maquillajeado con un jiri jiri labios de paleta tamarindo Golpes de estado, golpear la piñeta Tu padre, golpea a tu madre Rincón maya, café de la olla Barro, lono Treinta, treinta El bronco, el norte La frontera Los barrios que se vendan Este barrio no se vende Se defiende Los vendidos El chamuco nos olvidamos del chacmul Ofrendas, televisores, autobusos, buses Hijas y hijos con nombres como Sharon, Guimar y Kevin Olvidando de Enriqueta, José Alfredo, Valentín Escogimos a otra Lili en lugar de un fitis Perdimos a la chata, celebramos el chapo Insurgentes una calle Peor que la isla Un cherrolet, bronco Leche de vaca, cabeza de vaca Gente indígena Celebrados por unos pesos Chamanes Disfraz Por una semana y las vacaciones ¿Y qué después? Antojitos mexicanos Pueblos olvidados Los cuarenta y tres ¿Sí? No, por supuesto Hasta tengo la playera ¿Y los hemicidios? Sí, ni si es como decirlos en español ¿Qué es eso? Ni me la sé si no hay novela Ni me la sé si no está en el Face El Facebook Los buquis Los buquis, eh, buqui Mi botón, peludo, millonario Ídolo Ídolos de piedra, de lujo De oro Rayos equis Puro cáncer Podrido Lastimado Pero no se me olvida la flor Puro nostalgia Tómate este vino conmigo Una pluma Muchas gracias, Emilio Entonces ¿Qué dices, cómics de México? ¿Cómo sentiste ese poema? Poderoso, poderoso Como debe de ser Yo le pongo un 9.494 Un 9.494 Un 9.494 Un 9.494 Un 9.494 Martín 9.9 9.9 9.9 Aquí Le doy un 9.2 9.2 Muy bien Entonces Aquí vamos a Ya concluí ¿Ya no hay nadie que quiere slamiar? No, sí ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¿Cuál es el nombre? Alainz 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 Perdón, perdón, perdón Alainz Ok, está bien Hola Oye, espera Me llamo Alainy, soy de Chicago Y no tengo mucha experiencia en el slam, pero hago poesía Y mi poema se llama El cuarto como bosque Después de Frida Kahlo, dos desnudos en el bosque, la tierra nos imagina Quiero muy largo Dentro las junglas y desiertos Donde la vida crece linda a morir La tierra trata duro para quedarse mojada Las hojas de las plantas alcanzan sus deditos hasta el cielo Miro como la pintura hace que los brazos de una mujer cuelguen como ramas flojas Desecadas de sol y empaladas de las tormentas tropicales Queden hermosamente entre las piernas de su amor secreto Manos enredadas en su cabello oscuro y largo A la esquina del bosque donde se sientan y se esconden En su cuarto es donde me encuentro La tierra con sed Como las sábanas encima de mi colchón desnudo Me acuesto encima de ella Su tamaño de montañas Rasurada y espinosa El color de caramelos dulces en mi lengua Nos sentíamos sucias jugando en sudores mezcladas Y bocas El bosque nos baña en su jugo Y la envuelvo en el pelo de mis brazos Y enterramos nuestros cuerpos debilitados abajo del suelo Escuchando que los changos hablan a sus mamás y a sus parejas Y estamos solas donde nadie nos reconoce Sin secretos El mundo calladito Dos desnudos en el bosque Gracias por venir Que bien Te extrañaba King Vale 8.6 Martín 8.7 8.7 Te pongo 9 9 Bueno Ahora si creo que hemos concluido la primera ronda Vamos a tener una discusión Eran 12 poetas Entonces vamos a hablar un poquito acá Mientras quiero invitar al escenario Kim Para que nos dé un poquito de sus palabritas Mientras que sacamos los notales Después del final vamos a tener a Comic Después de la última ronda Entonces vamos a escuchar a Comic también Pero mientras vamos a pasar el escenario aquí Por favor, preséntate Y dénos un poquito de tu arte Buenas noches a todos Todas Todes Cris, no sé si podrías ayudar con el micrófono ¿Sí? Así, ya That should be good, right? Nice Ok, entonces Buenas noches Mi nombre es Kim Chayab I'm a passionate Pisces political pantheist Quoted performer Amongst several other things I'm going to be sharing a poem tonight That y'all are going to decide What it is So I can do either A piece that I wrote when I was 18 years old Or I can do a piece That my Pilsen community Knows me the most for So como ustedes gusten So if I can get 18 year old poem Aplausos 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 Alright And then I can do Gold Rush The one that most people know me for Aplausos 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 Ok, I'm going to go ahead And do Gold Rush I haven't performed In a minute So I apologize In advance For any words we've gotten Gracias, gracias So Here goes This is Gold Rush Yo soy nacida De la espina de un opal De una águila y serpiente Y de botella de mezcal Yo soy nacida De la firma de Guadalupe Hidalgo De la tinta fluyendo sobre el agua Certificada para otro lado Yo soy nacida De dichos y decisiones De vuelta de moneda Hacia el cielo nublado Yo soy nacida De dichos y decisiones De vuelta de moneda Hacia el cielo nublado Yo soy nacida De juventud Destrozada Y enterrada De Tim Marín De dos, Tim Hueco Cramar de Tintre Fue Yo no fui fuerte De pégale, pégale, pégale A esos San Francisco 49ers Aquellos blocones Que se volvieron gold miners Y por supuesto Que tu pala Tiene más derechos Que un humano La manera que puede ser De la tierra de café Y oscura En busca de algo más puro Montañas y montañas No tienen lugar Again Manifest destiny The best of me Wants to believe That that was the end Of a move out west Yet the rest of the city Is great a desire To acquire That hipster real estate Cannot be satisfied The Aztec gold That runs through The veins of Pilsen Glistened Underneath the snow-covered streets While my feet Left crystal formations Behind every step And my breath Was excavated From the depths of my soul I recall On that particular night As I walked down The caverns of 21st Between minimum-waste Salagmites And sleep-deprived Salactites Jutting through The frigid air My journey was brought To an earth-shattering pause The cause of which Was lost to me In a momentary state Of confusion As a blazing heat Sequestered my left arm And amidst the alarm Of a car-siren song Feathers Erupted from within I glanced up in shock And frozen in place Heard more fragments Of metal ricochet Through the otherwise Silent noche In retrospect I should have instinctively Retreated to the safety Of underground Yet the apparitions Of these semi-precious Gemstone families Held me tight Against my will Held me still And held me fast Till at last The flashes of light Had subsided And the two shooters Ran into the darkness Of night Goddess Platecutli Speaks not the secular Language of turf wars Among Ambrose Versus Latin kings Versus Satan's disciples Versus the whole of Chicago For when you reach Such depths of excavation The heat of the inferno Is far too unbearable For any human to endure Where gold is denser than rock And the blood of the covenant Sipped in the water of the woman I should not have assumed That the solitary incident Initially instigated Indifferent to interrupted Instances of daily life Would not be retaliated Two blocks from my own apartment Disheartened I came to find out That a 25-year-old woman Who had moved to Chicago From my hometown of San Diego Only a year and a half prior Sat in her car And spoke with her father With on February 5, 2016 The crime scene A blur of red and blue lights After Aaron O'Connor's Last dying words of My head hurts My head hurts Were whispered to her father Whose unspoken words of I love you Echoed eternally In the crevices Etched in his heart An innocent victim Torn apart In the crossfires Of this land is your land This land is my land From the crimson gold spilled To the do not cross tape And I cannot negate the fact That after the metal Barely grazed my own skin I held my tongue And hung up After I had contacted The police Residing to keep my own Piece of what I had seen Determined to move past The shock of the night Not having the foresight To prevent Aaron's fate Presumably the same Ballistas who dug her grave The California state Patch on my coat Acts as a permanently Punctured abyss A constant reminder Of could have Should have Would have One fewer life lost With lightning fast Execution speed At the cost of greed Vengeance And a history of infractions I am born of the espina Of a cactus Simultaneously a thorn For protection A spine for connection I am born of an acquisition Of land Without which mi gente Would not have been forced To migrate Without which we would not Have been unintentionally Forced to glow Yo soy una cera de gold Y de sangre De padres enterrando A sus hijas De cabezas inclinadas Durante las misas Recordando a los ejeres De un país corruptado Yo soy una cera de gold Y de sangre Supuestamente de un país De oportunidad Y prosperidad Definitivamente De familias unidas A pesar de la adversidad En el mundo En la afinidad Gracias por ver Creo que fuiste uno de los primeras Poetas que había escuchado Que mezclaba inglés y español En un palabra pura De gracias a Mary Y a Andrea De organizar The Guild Conference Que ha apoyado La poesía en español Y mira Así conocí esta gente Hace como 10 años Ya Y ahora aquí estamos Muchas gracias Entonces vamos a pasar Con la última ronda Eran 12 Pensaba que iban a ser 10 Eran 12 Entonces van a pasar Los cuatro Los primeros cuatro Y vamos a ver Quien gana de ahí Entonces primero Ah, también va a ser Puerto Rico vs México Entonces primero Noel Los libros se cierran Tan fáciles Y en silencio Solo una capa de cartón Sobre papeles lisos Papeles de árboles Cortados en silencio Porque nadie oyó Su lamento Los libros se cierran Como se cierran Las ideas No hay una alarma Que te diga Que una magnífica idea Se te está olvidando No hay alarma En las cosas importantes Carros Cajafuertes Almas Estufas Y equipos industriales Cosas estruendosas Que nos ocupan Que nos divierten Los besos Las lágrimas Las caricias No se oyen Como no se oyó El sonido de mi corazón Cuando se rompió No salió una alarma Que avisara A las autoridades Que me habían robado Parte de mi alma De mi autoestima De mis sueños No vinieron expertos Ni ambulancias Ni bomberos Que con escaleras Me bajaran Del árbol enorme Que había trepado Pensando haber hallado El camino al cielo No pasó nada No cantó Lennon Ni Sinatra En mi conciencia Los libros Se cierran fácilmente Y en silencio Como el sonido De un alma Abandonando un cuerpo Y yo Que veo Que este libro Se está acabando Bajo la velocidad De mi lectura Para no archivarla En mi mueble De libros viejos Donde tengo Estatuillas Fotografías Y dos o tres peluches Que también Me miran callados La primera Me cuesta De lo que No dije Que me iba a pasar Pero No dije Pero Ya sabemos Que es no No es Sabemos que No es No es Pasó También pasó Gaila Aquí por Puerto Rico ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Juanjo Juanjo ¿Qué más pasó? Pasó Emilio Ya tuvimos Primero a Noé Luego ¿Quién sigue? Ahora va Emilio Emilio Hablando de Emilio Las calificaciones Vamos Martín 9.5 9.5 9.4 9.4 9.7 9.7 9.4 Y ahora sí Que pase Emilio 9.7 9.8 10.N 9.9 10.9 10.7 10.10 10.6 12.10 10.20 11.10 10.1 11.10 11.10 12.10 Casi todos son de Chicago, pero hay gente que no son de aquí. O sea, que no tienen mucho tiempo aquí, o everybody's from here. Ok, entonces, hay un barrio que se llama Humboldt Park. Y... Big ups. Y ese barrio era, es el barrio más grande portugués de Chicago, pero, como muchos ya saben, ha estado sujeto a poderes ya muy conocidos en esta ciudad. Y, como en unos retratos que están aquí, en este espacio, que se ve que un pueblo quería pelear contra la ciudad, pero eso es una historia ya muy larga en esta ciudad. Que para preservar, ya cuando se están poniendo las cosas buenas, they want to get rid of us. Entonces, en este barrio, que ya no es tan puertorriqueño como era, había un, es un lugar que Luis conoce muy bien, el Borinquen. Por los sándwiches. Se supone que ahí es donde comenzó el jibarito. Yo dije que fue en la cocina de mi abuela. Ah, pues obvio, obvio, obvio. A la abuela, aplausos a la abuela. Ok. Pero también Borinquen, pues, tiene otro nombre. O hay otra parte del mundo que se va a ocurrir. Borinquen. Se cerró el Borinquen. El Borinquen está cerrado. Hasta el Junquen me lo van a cerrar. Ya me quitaron el Surgeon of Fades. Me quitan el sabor del lechón. El Borinquen está cerrado. Se cerró el Borinquen. ¿Qué tragedia estamos esperando? Como siempre, en el bus de la California, que nunca llega cuando debe. Ídolos falsos, internet falsos, policías falsas. Los perros corren en las calles. Los cerdos protegen para otras y otros. Esquinas y banquetas. ¿Onde compraba mi lata de Miller Lite para un dólar? Se han hecho unas donas de lujo majadera para gente de ojo redondo, pelón y sinvergüenza. En lugar de la bodega de manteca y de la botánica, llegan smoothies y un bar y grill. Que no conocen a risa profunda. No saben batallar. No toleran ni fastidio. La gente ya no trabaja. Está aquí de servicio. Se cerró el Borinquen. El Borinquen está cerrado. Un taller de mecánica donde mataron a un joven. Y ni siquiera se ve una ofrenda. Se me está haciendo un otro condominazo. Y yo ya no aguanto. Y no los invité. Este frío. No tonight. Pero este cambio de clima. El climate change. Sí es un castigo de los sins. Las violaciones contra la tierra. Pero también este es un castigo que se ha mandado a nuestra gente por tolerar el gabacho y el pinche backpack. Estos huevones de la cultura que no más saben. Cinco de mayo. Pero no saben lo que pasó en mis historias ni las de ellos mismos. Hablando de déspotas cuando ellos mismos son los terroristas de toditito el mundo. Se quitó la lavandería del Londremac. Me ponen otra cafetera que se va a quebrar en seis meses porque no hay suficiente tren. Caminan en nuestras calles con su pelo rubio sinvergüenzas. Con sus perros con cola santa sinvergüenza. Haciendo a nosotros pasar por otro lado de la calle. De la ciudad con los juguetes. Disfrutando de mi vida. De nuestras vidas. Se cerró el Borinquen. El Borinquen está cerrado. ¿Qué nos pasa, Humboldt Park? Los vendidos están ganando. Han ganado. ¿Dónde más nos queda? Yo quiero un lugarcito mío. Pero siempre viene con bala y droga. Cuando nosotros estamos componiendo el barrio y disminuyendo las lágrimas de las madres. Vienen porque hay oferta. En lámina y madera. Piso y pared. Se cerró el Borinquen. El Borinquen está cerrado. Nuestras calles están rotas. Se ponen horribles. El bus. El pinche bus sigue corriendo cuando quiere. Mira, ahí tienen. California. Qué milagro. Solo ha pasado una hora. Las calles le faltan ambiente y música. Están frías estas calles. Se cerró el Borinquen. El Borinquen está cerrado. Las mochilas, los gabachos con sus reglas. Bien rectas y lindas. Puras reglas. ¿De quién? Se ven de ellos. Se me está acabando el abril, pero era muy frío para un raspado. El castigo. Se cerró el Borinquen. El Borinquen está cerrado. Un aplauso para Emilio. Martín. 9.8. Ve por tu vas, Emilio. 9.8. Le doy un 9.0. 9.0. Tenemos un 9.8, un 9.0. ¿Y cómic? 9.3. 9.0. 9.3. Entonces, Daira, ¿verdad? ¡Vamos, Daira! Bueno, yo pienso que la poesía, más allá del entendimiento y el sentir, la poesía se trata de ser honestos. Y este poema es una confesión. Y dice así. Yo, me enamoro muchas veces. Para ser exacta, esto no tiene pluma, cada vez que la esfera esté en creciente, soy la ilusión de llegar a la luna y soy el fracaso del Apolo 13. A quien tenga los códigos animáticos de mi amor, que los presumo sin piedad, pero que no me espere, he sido objeto irrisor intentando besar al sol después de burlarme de Ícaro al verlo caerse. Dígale, al color Júpiter de sus ojos, que no tengo mensajes hermosos para éste, y que una estrella se aburró de mi intención, dijo que la fugaz era yo, y que ella sí había estado desde siempre. Por eso observo a quien orbita, sigilosamente, para el Sagitario apuntar de algunos labios la vértice, no me puedo contener y pretendo cruzarle hacia el espacio. Desde la cima de la Concagua hasta alguna playa en Galápagos, la tierra entera puede ser testigo de mis relámpagos. Como cuando truenan los huesos y se escapa un gemido involuntario. Así sonó la supernova de donde salieron sus astros, a doce meses luz de cruzar sus nebulosas y ya como puede que de mí ya no quede ni polvo de labios. Más me enamoro, como todas las veces lo hago. Y puede que mis ojos nunca vayan al cometa Jali patinar el espacio, ni a diseñar constelaciones me dará tiempo esta vida. Pero esta noche, esta noche que es solamente mía, me derrito solo con ver la luna posarse sobre el Cerro Maravilla. Gracias por ver. Un aplauso, un aplauso para Daira. Un aplauso, un aplauso para Daira. Un aplauso, un aplauso para Daira. Desnuda. El vaho dormido sobre el espejo nos delata. Y tú lo sabes. Su espesor asfixiante florece mientras ardemos juntos. Tú y yo sabemos que esta noche asesinamos a la soledad. Hemos vuelto al origen y ya no nos alcanza el tiempo para hacer lo que todo el mundo dice que somos, amantes. Ahora somos compinches de caricias, suena más chico. Por buscarte me levo, me expando, me vierto, me rodeo tácito y erguido, tácito y erguido me rodeo, me rodeo tácito y erguido sobre tu piel. Soy visitante aparcado bajo una lámpara y cruzo la calle y entro y busco y no encuentro y me hago el rictus y me voy, y me voy. Tú no sabes que me voy casi siempre entre tus piernas. Después de la jornada regreso a gobiada, me dejo caer el bruce sobre la cama, la cama, la tuya, la mía, la nuestra, la cama, así nomás, la cama. Justo cuando la noche la penetra, a la noche, no a ti, a la noche la penetra el alba. Entonces, me despiertas para decirme que te comparta de mi almohada y del último beso que se quedó colgado en mis labios antes de dormir. Era baba, no era el beso. Y vienes desnuda, sin sueño, sin banderas, sin miedo. Me propones una tregua, una tregua en silencio. Y tu sol se derrama cuando queda tu mirada flotando, así como aquel papalote de niño. Veo que se desvanece como nube en el cielo, y te deja desnuda, vulnerable a la luz cósmica, complacida y errante, siempre, 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 siempre desnuda para mí. Y aquí terminamos, con mucho fuego, con mucha calentura. Ya se están poniendo rojitos, los veo. Vamos a empezar con Martín. 9.7, un aplauso. 9.5, 9.5. 9.5. Última calificación de la noche, ¿quién? Le doy un 9.8. 9.8. Entonces, le vamos a dejar ahora sí el escenario a Comic, mientras que Luis saque ahí las calculaciones. Entonces, Comic, ahora preséntate un poco de los proyectos que llevas, y luego compártenos un poco de tu poesía. Claro, muchas gracias, espero que me escuchen perfectamente bien. Te escuchamos muy bien. Que la condición esté fluyendo perfecto también. Nada, yo soy Comic MG, directamente de México, y estoy muy feliz de esta noche poder estar con Slam Diáspora, sumándose también a este gran bloque maravilloso de Ayala Poetry Slam, que es el Slam Continental de las Américas. Y bueno, pues que este año por fin mandan a una representante también, desde el Slam Diáspora, a este gran Slam que organizamos en Brasil, y prontamente en México también, y va a ir rotando también a diferentes países. Y pues estoy muy feliz, gracias a Cristal, a Luis, porque me invitaron virtualmente a compartirles un poema, a jugar este ejercicio social, como a mí me gusta llamarle al Poetry Slam, que es un pensamiento crítico, un ejercicio social, ¿verdad? También es un movimiento y es un impulsor creador de comunidades, como decimos aquí en México, los puntos no son el punto, el punto es la comuna, ¿verdad? Citando un poco a Alan Wolf, pero haciéndolo todo comunitario, que es lo más importante para nosotros aquí en México, por lo menos, y en muchas partes de Latinoamérica, como siempre, rescatando desde nuestras propias contramarrativas, abrazando también las diferentes y diversas corporalidades, racialidades, obviamente, abrazamos un montón también los discursos antirracistas, todo lo que tenga que ver con crear comunidades de la periferia, el mar, que es lo que nos identifica muchas veces como poetas desde este lugar. Y bueno, pues yo les traigo un poema, un poema maravilloso que habla sobre mi palabra, pero también sobre cualquier palabra que pueda surgir después de que sea enunciada. Y esto es la palabra, porque la palabra es algo así de bello como dicen en mi barrio, con un acento en donde no va el acento señalada, marcada, donde la palabra cabe, donde caben las palabras que no caben, por ejemplo, para la academia conservadora. La palabra es tan universal, como popular, tan incomprensible, como posible, como indeleble y viable, sé de lo imposible de apropiar el vocablo desde el sentido más oriundo de donde se obtuvo. Como yo, mi rancho, la palma, el choricacho de barrio donde ocho tipos andábamos en bocho, esto es mi cacho de tierra maltrecho, satisfecho de lo vivido y hecho. Chocan los choros, dialoga la chota, chorizo mecate, mercado ambulante. Chocan los choros de calle, tipos chocantes, chocan los sentimientos que nos engaña. Tanto canteo de tantas situaciones, salsificadas en tacos de canasta, hasta la última gota del verde, arde la panza y masticantá. Porque cantar, masticando las palabras, sería sacarse unas cuantas letras, como por ejemplo la H, para seguir engrandeciendo el hip hop, hip hop, y seguir engrandeciendo mi fobia por las palabras agigantadas. La fobia se llama Hipopoto Monstruos Esquipera Leofobia, sacándole punta, sacándole punta, sacándole punta, hasta hacerla afilada y cortita, y dejarla a lo justamente pronunciable y menos terrorífica el discurso. La palabra se pronuncia como se escucha, destilada a gotas secas. Aunque sea en inglés, nosotros les mexicanes le decimos, es poquengor, es lampo etri la palabra. Es la maravilla de las culturas, la apropiación de las lejanías a lo cercano. Con sentido o sin sentido, las palabras son como un bandan, dependen con quién sobran, sin algún están, y siempre están, que es muy importante. El sonido más sabrosón de la palabra está en la voz de quien la proclama, como en un trabalenguas corto, pero veloz, así. La letra L y la letra T en los. Los danos, logros, lima, letras, la lengua limpia, anulando, no con los cierdangos, los lubrican, y lo cubre el entorno, chalastra, tú también, tonto, trompondengo, tentativas tristes, trémulas tuyas, tu temática toca tierno, tu motelengos terribles, tus tonos, tengo estirados, tengan todos tus tipos, tiempo a trago, tu, 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 batalón. Palabras infinitas con las que no nos entendemos, palabras mal escritas con las que todos razonamos, palabra terminada explosiva, pom, palabreros del mundo haciendo de lenguaje una única dialéctica. Esta, nuestra poesía. Muchas gracias. Entonces, les quiero dar un gran agradecimiento a Juanjo, Daira, Emilio, Noé, a Lani, a Alexa, a El Bono, Johnny Pena, ¿Ya dije a todos? Creo que sí. Y cómics, y quién, ¿Quién? Entonces, ahora sí vamos a hacer la cosa para ver quién ganó. A ver quién ganó. A ver, sí. A ver, sí. A ver, sí. A ver, sí. A ver, sí, sí. A ver, sí, sí. A ver, sí, sí. A ver, sí. Bueno. The winner is... First, I want to tell you guys how much I love you. Okay, okay, para mí, para mí, para mí. Entonces, en español, quiero decirte qué tanto le llamo. Bueno, la ganadora es Daira Lee. La ganadora es Daira Lee. Pero una palabrita es para ti. A ver, una palabrita es para ti. Ay, Dios mío. Mi cuestión más elocuente que las palabras. Pero, muchas, muchas gracias. No he salido, honestamente, no he salido tantas veces de Puerto Rico, pero cada vez que salgo y vengo a los Estados Unidos me doy cuenta más y más de todas las similitudes hermosas y las diferencias también que hay entre todos los latinos, los hispanos y demás países. La mezcla hermosa que existe en este país. Y que la poesía es el arte maravilloso que trasciende todos los lenguajes y rompe todas las barreras a Vidal y para ver ya las morales que hay en la poesía. La poesía las rompe todas. Y, ¿cuál fue el poema? ¿Cuál fue el poema que terminó en que el mundo necesita más poetas? ¿Cuál fue el poema? Ajá. Gracias por eso. Gracias por decirle gracias a todos por compartir sus palabras, por compartir sus letras y sigamos escribiendo. Muy bien, muchas gracias a todos y las poetas que participaron. Ahora para cerrar este parte de Slime Diaspora porque vamos a tomar un poco break de 15 minutos y entonces después del break vamos a empezar el open mic y así puede ser lo que da la gana. So, el open mic en unos 15 minutos. ¿Qué pasó, Pablo? Yo quisiera un minuto para cantar su playlist, una canción. Pero, Pablo, ¿cómo no ha abierto? Pablo, ¿cómo no ha abierto? No sé, pero voy a ver hoy porque voy a ver el tren. No me diga. Voy a ver el tren porque hay un engine. ¿Qué pasó? Vamos a hacer un minuto. Ok, ok. Un minuto. Un minuto para hacer un minuto. Pero si te quedan aquí, para los micrófonos abiertos también. Mira, te voy a sacar. No, ok. Muy bien, muy bien. Quiero cantar una canción. Quiero cantar una canción mía. Ah, Struggles Group. ¿Cuál es el tema que se llama a mi imaginación vuela? Y dice, dice, sí. La voy a cantar. Tengo un millón de cosas previstas hacia mi futuro. Miles de ideas que me rodean. Imaginación vuela. Por los cuatro vientos, los mares profundos navego. Descubriéndolo en los mundos, los dos horizontes. Cuán destino mis alas. Maníme y te para lograr lo que tenga en mente. Muchas historias quedan guardadas en la memoria. Que me levanta más fuerte construyendo mis sueños entre la nada. En esta vida fungás, tienes que avanzar, aprovecharla. Si no te quedas atrás, puedes cambiar el mundo. O si te levantas, la mente fijas en paz adelante con todo el aprendizaje que la vida recibió. Cuando no podés levantarme, me encontraba en el vacío. No encontraba la salida de mi mundo. No tenía dirección. Aprendí a caminar antes de correr. Con calma se llega al cielo. Yo quise volar, pero me estrellé. Una cosa es tu seguro. Yo voy a ganar, no voy a perder. Yo sabía que tengo mucho camino por delante. Voy a cumplir la misión. Cuando salga el alumno, todo lo que te muere el baúl. De los recuerdos, de las historias, de mis escrituras. Que se juntan con mi imaginación. Y se vuelven infinitas. Yo sigo volando, yo sigo dejando la imaginación volar. O tomo lo alto, tocándolo todo y viajando por el sistema solar. Como Superman, con Efe Clasero, nada me detiene. Creciendo, voy a diferentes niveles de imaginación. Tiene final. Tiene final. Muchas gracias. Ahora sí, ahora sí. Ya vamos a cerrar esta parte. Entonces vamos a tomar como 15 minutos de break. Entonces empezamos con el discófono abierto. Pero antes de que hacemos eso, hay un poeta que no ha recitado. Y es tu host. La persona que es la creadora de Slam Diaspora. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, el COVID-19. Y entonces ya estaban cerrados todos los espacios. Y a mí me dijo, mira, vamos a empezar. Un micrófono abierto. Pero vamos a hacerlo virtual. Para que hay gente por todas las diferentes partes del mundo. Pero de Estados Unidos también. Que quieren recitar en español. Pueden. Y de ahí empezó. Ahora yo te presento. La creadora de Slam Diaspora. Cristali. Soy tan Spanglish. Soy tan Spanglish. I dip mis tacos de pollo in barbecue sauce. Hundo mi popcorn en Valentina y como mole con saltine. Me trago hot dogs en tortillas con ketchup y de vez en cuando un katsu. Como pancakes y hotcakes con syrup y con cajeta y cuando lucky con lechera. Rosca de reyes and pumpkin pie. Chicharrón and freedom fries. Churros and donuts al paponi, el chapo, favo y la chota. Juking en cumbia, mariachi en house. Pizza y guarache, salsa verde, mild sauce. Tostadas de tinga and wings with white bread. The shy town bowls. Los toros de Nesayor. Hood, colonia, abarrotes y más. Food and liquor. South Sea, evolución. Concrete, concreto. Metra, metro. Loos square, cigarros, sueltos. Calumente, Chapultepec, downtown. En Zócalo, the go and the tecloso. Prairie, volcán, north and south. Order cows, pero like so Spanish. Que me say in what language? Podré to say, aquí casa, here home, stay, quédate. Ahora conmigo, apoyen al gran espacio de Gina. Tenemos aquí QR code. Si quieren donar para el espacio, no los presto. Así que hay que dejarme algo. Hazen un aplauso para Gina. Gracias. 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 Estamos conectivos. De personas trabajadoras culturales llevamos mucho tiempo. El propósito es lo que se está haciendo hoy. Este evento está cumpliendo de una forma extraordinaria con el propósito de la Casa de Cultura, que es compartir como se está compartiendo. De traer a gente de tantos lados, gente que conocemos, gente que no conocemos. Y sobre todo que es en español. Es una raíz bien importante de la Casa de Cultura. The space has been here for less than a year, but we have been, as cultural workers, we are going to have been doing this work for decades, and one of the really, really important groups, as some people know, it has been to do cultural work in Spanish. Porque es la forma de mantenernos conectados con nuestra comunidad, con nuestros abuelos, y dedicar ese trabajo. Entonces, esto es un gran apoyo, y, bueno, la cooperacha, para que sigan este espacio. Gracias a todos. Gracias. Un gran aplauso para The Guild Conference, que sin su palabra cura, también me suena en 23, micrófonos abiertos en español, ahí en el corinque. Que, ¿verdad no está tan en el nivel? Es en el corinque. La rugena. La rugena, perdón, es que yo no soy de Hannah Park. Entonces, muchas gracias, Casa Cuscula, muchas gracias, Gil Thomas, Contratiempo por ahí, Sambiás, por ahí, todos aquí. Muchas gracias, Gomi. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!